¡Conecho a Miquelito y Miquelita! Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en las cosas de Miquel Y como pueden ver estamos dentro del primo, The Evil, no, del Mr. Meat este He descubierto que por aquí también... ¡Toma! También se puede entrar, no sabía exactamente esto Pero estuve curioso un poco y pues al parecer por ese lugar también se puede entrar en esta zona Vale, vamos a probar un poco a ver por aquí si encontramos cosas nuevas Ya saben que en el anterior episodio, en el anterior video, perdón Lo que sería intentado pasármelo en modo fácil y no lo he logrado Pero estuve practicando un montón y creo que ya sé por fin qué es lo que me faltaba Miquel, ¿qué es lo que te faltaba? Me faltaba una parte, una parte del puzzle para poder resolver esto Justamente acá, tengo que encontrar una forma de abrir esa cosa Que no sé exactamente cómo, pero de alguna forma habrá Venga, perfecto, vamos a seguir buscando por acá Vamos a ver si hay algo debajo de la caja de pizza, no está totalmente vacía Vamos a revisar un poco los cajones A ver si me encuentro con algo... ¡Nope! Están vacíos los cajones A ver, por acá está la cámara, no me quería acercar mucho por ahí Voy a esperar hasta que Mr. Meat se vaya ¡Vete, Mr. Meat! Vale, se acaba de ir el Primo Devil Noon Ahora vamos a buscar cositas que se pueda ver desde aquí Mayormente aquí suele estar el código El código de la caja fuerte de arriba Vamos a echarle un pequeño vistazo A ver si lo pillamos... ¡Venga! Ahí está justamente el código Es lo que yo esperaba Vale, pero vamos a seguir viendo a ver si por ahí encontramos algo Un alicate o alguna herramienta loca como esa No sé exactamente dónde puede estar Pero hay que ir buscando... ¡Oh, mirad! Las tenazas ¡Vale! ¡Uh! Es chorrido, 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 chorrido Mr. Meat, Mr. Meat va a venir Y aparte la camarita, o sea... Mr. Meat sí o sí viene Vale Ok, está... Espero que lo que me siga, quiero que me siga Voy a hacer un yolo Yolo, 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 yolo Perfecto, vale, vale, vale Vamos a abrir esto Venga, ahora nos vamos al piso de arriba Ya que aquí se encuentran justamente las maderillas locas estas Para poder conseguir el guante Para poder entrar a la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este lugar? El cobertizo, el cobertizo Venga, espero que no venga Mr. Meat por acá Vale, ahí está Voy a hacer esto que ya no lo necesito Ahora... ¡Chara! Me voy a ir directamente al cobertizo Al cobertizo conseguir los guantes Que eso me va a ayudar un montón Ya que sin los guantes No puedo, lo que sería, entrar a una de las... No puedo conseguir una de las llaves Para poder liberar a la señora esa No recuerdo exactamente el nombre Como se llama, a nuestra amiga Venga, tenemos el guante Sí, con esto puedo conseguir lo que se llamaría Eh... La parte de arriba Eh... Sí Sacar una especie de llave Me la ayuda, no sé cómo se llama Vale, Mr. Meat, Mr. Meat, Mr. Meat Corre, 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 corre Vale, acá vamos a ir con un poco a Mr. Meat Ahí viene... ¡Ay! No, que ahí viene Que ahí viene el Mr. Meat este Vale Voy a tener que llorar un poco por acá Que venga y que me siga por acá Mira, me voy Acaba de ver Ahora subir por el otro lado Y yo aprovecho el bug Para poder subirme justamente al segundo piso Perfecto, Miquel Perfecto Vale Pero aquí está Eh... Llave redonda Una llave redonda Vale, tenemos que ir rápido Hasta que... Ahí está Mr. Meat Vale, voy a intentar darme la vuelta Como por acá Venga, perfecto Ya con esto se puede decir Que... Tengo... ¿Cómo sería? La puerta de la llave esta Pumba Perfecto Vale, ahí viene Mr. Meat Perfecto Esperemos a que se vaya Ya se fue Vale Ahora tenemos que ir justamente Ah, miren Eso se ha caído No sé cómo saber esa cosa Si alguien puede decirme Cómo abrir esa cosa Yo estaría agradecido Vale Lo que podría hacer ahorita Sería noquear, ¿verdad? A Mr. Meat Venga, lo voy a hacer Así voy a tener como 40 segundillos Extra Sin que Mr. Meat El primo de Bill Noon Intente atacarme Vale ¡Tumba! Perfecto Noqueado Ahora tengo 40 segundos Vale Ahora tengo que buscar Las demás herramientas A ver Vamos a ir por la cajón Esta de aquí El alicate O el martillo ese Necesito el alicate Y el martillo más No se puede abrir Vale, 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 vale Aquí Aquí no hay nada A ver por acá Este cajón Sí, está vacío Este otro Vacío Vacío Esto no se abre Venga ¡Ah, mira! El martillo El martillo Me lo llevo Ah, no Me equivocé Vale, voy a llevar el martillo Esto puede abrir justamente Esta cosa, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos Pumba Perfecto Tenemos el batán acá Y ahora me gustaría irme justamente A destruir la cámara Creo que solamente para eso Me sirve, ¿verdad? Para la cámara Y para abrir el La caja fuerte Venga Para otra cosa ¿Me sirve? Parece que no Venga, lo voy a dejar entonces Esto por acá Lo voy a botar A ver, vamos a ver si por aquí Puede ser que haya algo No, está totalmente vacío Vale Vale, vale, vale ¡Uh! ¡Se levantó! Ahí está mi cermit Ahí está mi cermit Vale Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a, voy a Voy a, no sé A la escopeta, la escopeta ¡Uh! Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue Vale Ok Tenemos que doblarlo un poco más Y tenemos que conseguir justamente El alicate y la llave Vale, perfecto Ahora que estoy yendo para el otro lado Yo voy a aprovechar y voy a correr Voy a correr ¡Chelo! Voy a ir por la cervatana Creo que es una buena idea La cervatana Y noquear a Mr. Meat Tardillo Ahora solo hay que llamar su atención Creo que está siguiendo, ¿verdad? ¡Sí, me voy! ¡Ahí está! Me acaba de ver Y me acaba de sacar su lengua Mr. Meat Malcriado A ver, ven aquí Ven aquí ¡Pumba! ¡A dormir! Vale Ok, tengo 40 segundos Ahora hay que buscar el alicate Y... El código ¡Ah, el código, verdad! Me está olvidando del código 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 Aquí está el código Ah, fuck He cerrado la puerta Código Vale No sé aquí el alicate Vale No sé dónde puede estar el alicate Justamente en este momento Debe estar por algún lugar Como estos A ver Abro esto Y aquí está La llave roja Tenemos por fin La llave roja Vale Vamos a ver si por aquí Puede estar también Quién sabe Siempre suele estar por estos lugares Medio random Vale, aquí no hay nada Cajón vacío También está vacío Ok Ok, 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 ok ¿Me puedo meter por el agujero? Puede ser ¿Por aquí me falta algo? Eh... No Parece que... Nada Justamente nada por acá Voy a usar el agujero Para llegar más rápido Eh... ¿Dónde es? Ahí está Mr. Meat Shhh Shhh Silencio Silencio Que Mr. Meat está ahí ¿Quién nos va a atrapar Y nos va a matar? Vale Ok Ahora tenemos que seguir buscando El alicate Que no sé dónde puede estar Hmm Siempre, siempre hay algo que se me pierde O sea, siempre consigo todo Y siempre hay una cosa que yo Eh... No acierto O sea, es rarísimo eso de ahí Este lugar Revisamos los cajones No se puede abrir Eh... ¿Dónde puede estar el alicate loco? Este A ver, por aquí en la mesilla No, no creo Aquí por aquí estaban las tenazas Aquí en el coche Creo que todavía no está Creo que aún no puedo abrir Ese puzzle A ver, por acá puede ser Que este Mmm No está aquí Eh... Tampoco está Aquí Ay, mira Mira, parece que se buguea Vale Parecía nomás que se bugueaba Así que lo dejaremos esto por acá Ahora hay que seguir buscando Como se llama Eh... El alicate ¿Dónde puede estar el alicate? Alicate, 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 alicate Alicate No está aquí No está allá No está por allá Ni por ajulla Vale Qué decepción Hmm A ver Ah, puede ser que esté aquí abajo Uh Qué buena idea Vean, Miquel Puede ser que el alicate Este justamente En el sótano A ver Por acá Está vacío Parece que todo está vacío Puedo entrar aquí Vale Como no se la escopete ahí Parece que no puedo Entrar todavía por allá Meh Interesante Uh, Mr. Meat Mr. Meat Está ahí Vale Vamos a llamar un poco la atención Ahí está A mí Ay, que me ha visto Ay, que me ha visto Vale Si no está aquí Puede ser que Ay, no Ay, que me ha visto Vale Tengo que triblarlo un poco De manera que venga justamente A la parte de aquí De atrás No quiero que se venga Justamente adelante Porque si no No tendré tiempo de correr Vale Perfecto Eh Suele estar aquí Más o menos ¿Está aquí? Sí Está aquí el alicate Perfecto 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 Ahora Voy a agarrar esto Ups 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 Venga Ahora con el alicate Se puede decir que puedo Lo que sería Eh ¿Esto se puede? Perfecto Vale Si no me equivoco Solo tendría que activar El otro más Y ya estaría, ¿verdad? El otro más El otro más El otro más El otro más Venga ¿Logré? ¡Lo logré! Sí Soy el más pro del mundo Venga Perfecto Ah, hemos rescatado a la chica La estamos rescatando La estamos rescatando ¿Lo terminamos? Sí, sí Mr. Meep se queda ahí Y nosotros huimos Estamos huyendo Sí Sí, 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 sí Hemos huido Somos huidos de Mr. Meep Oh Y me sacó la lengua diciendo Eres un desgraciado Te robaste a mi chica secuestrada Y bien chicos No olviden darle un buen like Suscribirse Y compartir este video con todos Amigos que nos han ido A dar un Pero que mucho Pero que un montón Un abrazo para Y nos vemos En un siguiente Video Si no es nada Mis Miquelitos Y no olviden que si quieren ver más videos De Mr. Meep Deja tu suculento Licaso Brother ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!